qué tal a todos cómo están antes de empezar esta presentación quiero decirles que esta clase corresponde a un nivel de español avanzado hoy tenemos la clase número 19 relacionada con el uso del subjuntivo en español y hoy particularmente vamos a estar hablando acerca del uso del imperfecto del subjuntivo y del pluscuamperfecto del subjuntivo son dos temas que ya hemos estudiado en los vídeos anteriores y que a la vez presentan un poco de dificultad porque se pueden usar de una manera muy similar vamos a estar hablando acerca de estos dos tiempos verbales y vamos a tener muchos ejemplos vamos a hablar acerca de los contextos de estas oraciones y espero que después de la clase del día de hoy haya un poco más de claridad o que se pueda comprender mejor la diferencia entre el perfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto de del subjuntivo muy bien iniciamos con las cláusulas sustantivas nominales este es nuestro punto número uno cuando tenemos una expresión de deseo duda o emoción en el pretérito o pasado el condicional o el imperfecto de la cláusula principal el verbo conjugado en la segunda cláusula usa el imperfecto del subjuntivo o el pluscuamperfecto del subjuntivo entonces cuando tenemos una expresión de deseo duda o emoción estos son tres tres funciones digamos que son importantes recordar cuando es un deseo es una duda o una emoción entonces lo tenemos aquí yo tengo la cláusula principal aquí tenemos un deseo una duda o una emoción y luego decimos en el pretérito condicional o imperfecto en la cláusula subordinada vamos a usar el imperfecto del subjuntivo de igual forma cuando tengo pretérito condicional o imperfecto puedo usar pluscuamperfecto del subjuntivo entonces estos dos temas estos dos tiempos perdón vamos a poder utilizarlos y ambos son correctos la pregunta es tanto el imperfecto el subjuntivo como el pluscuamperfecto van a significar lo mismo bueno de eso vamos a hablar en la clase del día de hoy iniciamos con una cláusula principal con un deseo duda o emoción tenemos la conjunción que y luego tengo la cláusula subordinada y vamos a empezar con el imperfecto del subjuntivo yo digo primero él esperaba que ellos cantaran en inglés aquí tengo entonces un imperfecto él esperaba que ellos cantaran y usamos el imperfecto del subjuntivo que ellos cantaran en inglés 2 otro ejemplo con imperfecto luis no creía que ella me conociera bueno aquí escribir que ella me conocía y lo puse en un resaltador azul es decir luis no creía que ella me conocía usamos un un imperfecto pero es modo modo indicativo cuando esta esta oración se la se la presenté a varios hablantes nativos de español y me decían yo no digo luis no creía que ella me conociera yo diría luis no creía que ella me conocía bueno la gente puede usar el conocía es correcto o no es correcto bueno de acuerdo con con la regla gramatical tendríamos que decir luis no creía que ella me conociera a mí ya el uso que la gente le pueda dar ya puede ser algo aparte algo diferente a lo que estamos tratando en la clase del día de hoy entonces si nos quedamos con la regla que tiene la gramática del español vamos a utilizar el imperfecto el subjuntivo y diríamos luis no creía que ella me conociera tercero tengo un pretérito sentimos sentimos mucho que luis estuviera en el hospital imperfecto el subjuntivo que luis estuviera en el hospital cuarto ahora tengo un condicional me encantaría que tú trajeras a tus hermanas que tú trajeras imperfecto el subjuntivo cinco tengo otro condicional a ella le gustaría que yo trabajara con ellos que yo trabajara aquí tengo cinco oraciones usando el imperfecto el subjuntivo donde tengo en la cláusula principal un deseo una duda una emoción quiero que recordemos bien estas oraciones porque van a estar vamos a seguir trabajando con estas oraciones aprovecho este momento para agradecer toda la gente que me manda sus correos y que me piden este material si me manda un correo al final de la clase está en mi correo electrónico te hago llegar todos los pdfs relacionados con el modo subjuntivo para que puedas estudiar y puedas comparar de una forma más cómoda y más fácil allí donde estás estudiando muy bien ahora yo tengo una cláusula principal también de deseo duda o emoción la conjunción que y luego voy a tener una cláusula subordinada con el plus cuan perfecto del subjuntivo empezamos con la número uno dice usando el imperfecto él esperaba que ella hubiera ido conmigo hubiera ido los cuan perfecto el subjuntivo también recuerden que aquí yo podría decir hubiera o hubiese y ahí digamos un un diálogo muy interesante que cuál se usa que se usa más que el hubiera el hubiese que uno es arcaico que el otro es de a nivel escrito bueno existen diferentes 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 opiniones relacionadas con este en nuestro caso vamos a usar el hubiera hubiera ido conmigo 2 otro imperfecto luis no creía que ella hubiera ganado el juicio que ella hubiera ganado el juicio o que ella hubiese ganado el juicio también los cuan perfecto del subjuntivo 3 sentimos mucho que el perrito se hubiera muerto aquí tenemos sentimos que es un pretérito un pasado sentimos mucho que el perrito se hubiera muerto con un plus cuan perfecto de subjuntivo 4 un condicional me encantaría que me hubieran invitado a la cena me encantaría que me hubieran invitado a la cena 5 otro condicional a él le gustaría que nos hubieran dado más dinero que nos hubieran dado más dinero también quiero hablar un poco de la importancia de este tema en cuanto a que estos tiempos tanto el imperfecto el subjuntivo como el plus cuan perfecto el subjuntivo lo empleamos a diario siempre estamos haciendo referencias a estos eventos en el modo subjuntivo y créanme que hay bastante dudas yo hago mis oraciones las escribo y siempre estoy llamando amigos que digamos no no trabajan a nivel de enseñanza el español y les presento estas frases y me dicen yo digo así yo no digo así siempre es a nivel de de oído como nos suene mejor es un es un tema complejo se requiere un nivel bastante alto de español para poder entender estos conceptos y diferenciarlos de una manera correcta y es por eso que en ese momento necesitamos entrenarnos escuchar comprender las reglas y sobre todo si tenemos la oportunidad de usarlos en contextos reales bueno es 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 una manera fabulosa de aprender la diferencia entre esos tiempos verbales porque les digo honestamente preparar estas clases para mí como como profesores de mucha exigencia y cuando hablo con mis amigos y les presento estas oraciones hay muchas dudas y hay diferentes criterios algunos dicen yo digo así yo digo hasta entonces lo más importante obviamente decirnos a las reglas por eso tenemos un una organización que es la real academia de la lengua española que nos dice cuál es la forma correcta que debemos utilizar lo que a lo que quiero llegar es que son temas que aún dentro de los contextos de los hablantes nativos representa digamos bastantes dudas acerca de su uso continuamos bueno muy importante tanto el imperfecto del subjuntivo como el pluscuamperfecto del subjuntivo son dos tiempos muy similares y representan un poco de confusión en su uso sin embargo es muy importante tener presente el contexto en el que se habla para usar el tiempo correcto veamos los siguientes ejemplos yo digo uno quería que comiera más aquí yo tengo un imperfecto del subjuntivo y dos quería que hubiera comido con un pluscuamperfecto la pregunta ahora es las dos preguntas o las dos oraciones significan lo mismo son oraciones perdón no son preguntas para significar lo mismo bueno aquí es muy importante tener en cuenta el contexto sea un diálogo sea un párrafo si estamos leyendo un libro un texto largo el contexto donde se presenta la oración nos va a ayudar a determinar bien cuál de los dos usar una vez más yo digo quería que comieran más o quería que hubiera comido más las dos oraciones son válidas son están correctas en español pero vamos a ver que tienen un significado diferente o un uso diferente en el primer caso cuando yo digo quería que comiera más si usamos el imperfecto del subjuntivo se refiere al momento cuando la acción se realiza es la acción se está realizando digamos en este momento quería que comiera más ya de pronto yo estoy hablando hablando de un niño y estoy hablando con otra persona digo yo quería que el niño comiera más el niño ya dejó de comer pero la acción está sucediendo en este momento o acaba de suceder es un digamos un pasado muy reciente cuando yo digo quería que hubiera comido más bueno si usamos el plus cuán perfecto del subjuntivo contempla la acción una vez ya se ha realizado y yo diría que hay una distancia del tiempo en el pasado y ya la acción se realizó totalmente también vemos el ejemplo número tres que decía ella quería que usted viniera y la diferencia la podemos ver con ella quería que usted hubiera venido y cuando en español hay una una broma digamos cuando dicen que hubiera venido siempre dicen el hubiera no existe a nivel de broma el hubiera no existe porque quiere decir que en este caso ella deseaba a pesar de que ella deseaba que usted hubiera venido bueno usted no vino o sea ya pasó ya no hay nada que hacer por eso se dice que el hubiera no existe es es como como una broma muy bien ahora tengo un ejercicio completa las oraciones usando el imperfecto del subjuntivo tenemos imperfecto del subjuntivo y vamos a iniciar con la la primera cláusula va a ser luisa dudaba que y con base en luisa dudaba que vamos a hacer el resto de las oraciones 1 luisa dudaba que yo ir a una escuela privada porque es muy costosa en esta oración vamos a decir luisa dudaba que yo fuera a una escuela privada porque es muy costosa 2 olga perdón luisa dudaba que olga poder manejar un coche de cambios un coche mecánico bueno en colombia y en otros países decimos carro en méxico se usa mucho el coche y es bien interesante ver estas diferencias vamos con el número 3 luisa dudaba que ellos saber todas las respuestas del examen la cual nos va a quedar luisa dudaba que ellos supieran todas las respuestas del examen y la número 4 digo luisa dudaba que patricia estar en el grupo de baile vamos a decir luisa dudaba que patricia estuviera en el grupo de baile una vez más usando el imperfecto del subjuntivo número 5 luisa dudaba que mi sobrino leer el libro en el fin de semana y nos va a quedar luisa dudaba que mi sobrino leyera el libro en el fin de semana y son 5 oraciones usando el imperfecto del subjuntivo ojalá me manden el correo un correo electrónico diciendo raúl necesito el material del subjuntivo te lo hago llegar para que puedan comparar estas primeras oraciones usando el imperfecto del subjuntivo y las vamos ahora a comparar con ah perdón tengo otros ejemplos digo ellos deseaban que y tenemos usando todavía el imperfecto del subjuntivo aún hemos llegado al pluscuamperfecto vamos a decir ellos deseaban que raúl estuviera imperfecto del subjuntivo que raúl estuviera a la altura de las circunstancias 2 ellos deseaban que mi madre preparar comida mexicana que es muy rica ellos deseaban que mi madre preparara comida mexicana 3 ellos deseaban que nosotros pagar todos los gastos del hospital 4 ellos deseaban que mis hijos usar esa ropa tan fea de ese almacén tan barato vamos a decir ellos deseaban que mis hijos usaran esa ropa tan fea de ese almacén tan barato número 5 vamos a decir ellos deseaban que nosotros estudiar durante todo el verano ellos deseaban que nosotros estudiáramos durante todo el verano tengo otras 5 oraciones usando el imperfecto del subjuntivo estuviera, preparara, pagáramos, usaran y estudiáramos ahora si espero que me manden su correo a mi correo electrónico para que yo les pueda enviar todo este material y lo puedan comparar a nivel escrito las oraciones que tuvimos usando el imperfecto y las vamos a comparar ahora con el plus Juan perfecto ellos no estaban seguros que uno Juan ir a una escuela privada nos va a quedar ellos no estaban seguros que Juan hubiera ido hubiera ido a una escuela privada en la oración anterior decíamos usamos el imperfecto Juan fuera a una escuela privada y Juan hubiera ido a una escuela privada aquí vemos la diferencia si yo uso el imperfecto digo que Juan fuera a una escuela privada podría decir que Juan aún está asistiendo a esa escuela todavía está estudiando en esa escuela privada pero si digo que Juan hubiera ido bueno él ya fue a la escuela pero ya no está en la escuela ya acabó ese tiempo esa es la diferencia que marca el imperfecto del subjuntivo y el plus Juan perfecto del subjuntivo 2 ellos no estaban seguros que Olga poder manejar un coche de cambios o un coche mecánico vamos a decir ellos no estaban seguros que Olga hubiera podido manejar un coche de cambios o un coche mecánico 3 ellos no estaban seguros que sus hijos saber todas las respuestas del examen vamos a decir ellos no estaban seguros que sus hijos hubieran sabido todas las respuestas del examen aquí tengo sabido que es un participio pasado irregular que también tenemos que aprender los los irregulares oído podido sabido número 4 ellos no estaban seguros que Patricia estar en el grupo de baile ellos no estaban seguros que Patricia hubiera estado en el grupo de baile y 5 ellos no estaban seguros que mi sobrino hubiera leído todo ese libro que mi sobrino hubiera leído todo ese libro vamos con otros ejemplos ellos deseaban que la oración número 1 Raúl estar a la altura de las circunstancias ellos deseaban que Raúl hubiera estado a la altura de las circunstancias 2 ellos deseaban que mi madre preparar comida mexicana usando el pluscuamperfecto del subjuntivo nos va a quedar ellos deseaban que mi madre hubiera preparado comida mexicana 3 ellos deseaban que nosotros pagar todos los gastos del hospital y nos va a quedar ellos deseaban que nosotros hubiéramos pagado todos los gastos del hospital una vez más el contexto me va a permitir a mí identificar cuál de los dos tiempos es el correcto usar bien sea el imperfecto del subjuntivo o el pluscuamperfecto 4 ellos deseaban que mis hijos usar esa ropa tan fea de ese almacén tan barato y diríamos ellos deseaban que mis hijos hubieran usado esa ropa tan fea de ese almacén tan barato y la número 5 ellos deseaban que nosotros estudiar durante todo el verano nos quedaría ellos deseaban que nosotros hubiéramos estudiado durante todo el verano bueno aquí con estos ejemplos creo que podemos ver claramente la diferencia entre estos dos tiempos tanto el imperfecto del subjuntivo como el pluscuamperfecto del subjuntivo muy bien continuando con el tema del subjuntivo vamos a hablar un poco acerca de las cláusulas adjetivales que también tienen que ver con 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 el imperfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto es un tema muy relacionado con con este tema que ya llevamos 19 clases como pueden ver es un tema bastante complejo como yo no podría haber dictado todas estas clases en en 5 en 10 minutos porque sería información muy resumida información muy corta pero aquí con los ejemplos con todas las excepciones todo lo que hemos visto podemos ver claramente cómo funciona el modo subjuntivo de una forma digamos más profunda en el español bueno vamos a hablar acerca de las cláusulas adjetivales que ya las tomamos al principio de esta lista de reproducción relacionada al subjuntivo vamos a decir si es necesario usar el modo subjuntivo y el verbo de la cláusula principal este en pasado cuando yo digo yo amé tú amaste él o ella amó cuando estamos en un imperfecto yo amaba tú amabas él ella usted amaba o el condicional yo amaría tú amarías él ella usted amaría el verbo de la cláusula subordinada se usa en el imperfecto del subjuntivo amar o amase o el pluscuamperfecto del subjuntivo hubiera amado cuando se hace referencia a un antecedente indefinido o negativo una vez más esta es una parte de con una explicación gramatical bastante digamos yo diría profunda de pronto uno se asusta uno dice de qué trata eso de qué están hablando bueno van a ver que es algo bien sencillo pero en el momento en que yo estoy hablando yo no me voy a poner a pensar si está en un imperfecto si estoy usando un condicional si estoy usando un pasado si tengo que usar el imperfecto el pluscuamperfecto si la referencia del antecedente es negativo si es indefinido es como mucha información de todas formas es importante conocer la razón por qué vamos a a usar determinado tiempo de acuerdo con las reglas veamos este ejemplo yo tengo una cláusula principal tengo un sustantivo negativo o un sustantivo indefinido y tengo una cláusula subordinada con el subjuntivo por ejemplo yo digo yo buscaba una tableta que fuera hecha en china aquí yo estoy hablando de una tableta cualquier tableta es una tableta estoy hablando de un sustantivo indefinido si no no estoy especificando cual la tableta entonces tengo la primera cláusula está en imperfecto yo buscaba una tableta que fuera hecha en china usando en este caso imperfecto el sustantivo yo buscaba una tableta que fuera hecha en china una vez más la tableta es una tableta indefinida no hay no hay cabe dentro de la regla dos allá no había nadie que nos hubiera dado información ah acá ya tengo un pluscuamperfecto el sustantivo allá no había digamos no había nadie es un sustantivo negativo no había nadie que nos hubiera dado información pluscuamperfecto el subjuntivo tercero yo compraría un libro aquí usamos un condicional yo compraría un libro que tuviera la letra más grande que tuviera imperfecto el subjuntivo yo compraría un libro que tuviera la letra más grande cuatro ella no quería un auto que costara tanto dinero negativa no quería un auto estoy hablando un auto indefinido no estoy haciendo énfasis o particularizando un auto en específico sino estoy haciendo una generalidad ella no quería un auto que costara tanto dinero primero usando un imperfecto subjuntivo y la número cinco yo quería a alguien es un sustantivo digamos indefinido yo quería a alguien que hubiera podido conducir hubiera podido pluscuamperfecto me gusta hacer énfasis en esto necesitamos un contexto real cuando cuando vamos a usar esta forma de tiempos diferentes de subjuntivo yo les les doy una sugerencia cuando estamos hablando de estos tiempos que son tan densos tan complejos cada vez que yo estoy escuchando un noticiero bueno porque siempre estoy hablando de gramática del español cada vez que veo una oración mi cerebro registra eso es un imperfecto subjuntivo lo anoto lo escribo si me queda alguna duda voy lo reviso en la gramática o digo este es un buen ejemplo de un pluscuamperfecto de subjuntivo podrían pensar que uno está un poco poco cuerdo en la cabeza pero es una forma efectiva de uno aprender a reconocer cuando usar correctamente estos tiempos en español bueno seguimos con otros ejemplos 6 ellos siempre preferían preferían alquilar una casa que tuviera cuatro cuartos ellos preferían alquilar una casa o sea es un sustantivo indefinido que tuviera cuatro cuartos cualquier casa la única condición era que esa casa tuviera cuatro cuartos siete luisa nunca tuvo amigos negativo nunca tuvo amigos que la ayudaran con sus problemas tenemos un imperfecto subjuntivo luisa nunca tuvo amigos que la ayudaran con sus problemas también en esta oración y el contexto nos va a permitir identificar cual de estos dos vamos a usar para que lo que que hace mejor dentro de la oración ocho no encontramos un libro de matemáticas no encontramos pretérito un libro de matemáticas cualquier libro de matemáticas es indefinido no encontramos un libro de matemáticas que explicara este tema de un modo más fácil imperfecto subjuntivo que explicara este tema de un modo más fácil nueve no hablé con nadie sustantivo digamos negativo no hablé con nadie que me dijera quienes son los dueños no hablé con nadie que me dijera quienes son los dueños aquí yo tengo no negativo nadie negativo en español podemos hacer estas dobles negaciones cosa que no pasa en el inglés diez mi hermano buscaba una camioneta que fuera mucho más grande y bonita mi hermano buscaba imperfecto una camioneta indefinido puede ser cualquier camioneta que fuera verbo ser mucho más grande y más bonita ahora tenemos que también tener en cuenta que si la cláusula subordinada hace referencia a algo definido algo que es real o algo que es específico entonces no vamos a usar el modo subjuntivo sino el modo indicativo tengo la cláusula principal y yo tengo un sustantivo definido o también podríamos decir algo que no es negativo tengo la conjunción y luego voy a tener la cláusula subordinada en el modo indicativo no en el subjuntivo ejemplo yo compré una tableta ah aquí es un sustantivo definido ya compré una tableta no fue cualquier tableta yo compré una tableta que fue hecha en china voy a usar un pretérito del modo indicativo una tableta que fue hecha en china dos allí había alguien es un sustantivo definido había alguien que nos podía dar información la conjunción usamos imperfecto del indicativo tercero yo compré un libro que tiene la letra más grande compré un libro no cualquier libro compré un libro y ese libro que yo compré particularmente tiene la letra más grande usamos una vez más el indicativo veamos otros ejemplos con sustantivos definidos la conjunción y vamos a usar el modo indicativo cuatro ella quería un auto que costaba mucho dinero ah ella quería un auto particular uno un auto especial cual ese auto que costaba mucho dinero usamos el indicativo en un tiempo imperfecto cinco yo encontré una persona muy bien encontré una persona que podía conducir muy bien que podía indicativo en el tiempo imperfecto seis ellos alquilaron la casa que tiene cuatro cuartos ah ya no alquilaban o ya no buscaban cualquier casa o en este caso alquilaron la casa esa casa específica que tiene los cuatro cuartos y una vez más que tiene es indicativo en presente siete Luisa tenía muchos amigos que la ayudaron con sus problemas ella tenía muchos amigos aquí no es no es negativo es un amigo son amigos concretos entonces vamos a usar en la cláusula subordinada ayudaban sería imperfecto del indicativo continuamos ocho encontramos un libro de matemáticas que explica este tema de un modo más fácil ah muy bien encontramos un libro especial un libro particular de matemáticas y ese libro explica presente del modo indicativo el tema de un modo más fácil nueve hablé con alguien que me dijo quiénes eran los dueños hablé con alguien en su sentido específico que me dijo quiénes eran los dueños eh aquí tendríamos quiénes eran imperfectos en el modo indicativo y diez mi hermano compró una camioneta que es mucho más grande y bonita mi hermano compró una camioneta en especial y esa camioneta es presente el indicativo mucho más grande y bonita entonces miren que son detalles eh bastantes yo diría pequeños pero que son muy complejos y que hacen una gran diferencia dentro de la gramática del español una vez más este tema corresponde a un nivel de español bastante avanzado y necesitamos tener un dominio de la lengua bastante bueno para poder entender eh y poder usar de esto de una forma mmm digamos correcta porque créanme que aún entre los hablantes nativos tenemos muchas dudas acerca de cuál tiempo usar en qué momento pero bueno para eso es importante ir a las reglas conocer la regla y yo no voy a decir que yo lo sé todo pero pero me cuesta también muchas veces que entender estas estas oraciones desde un punto de vista gramatical que cumpla con la regla ese ese sería el punto que cumpla con la regla para poderlo entender de una forma precisa eh funciona de una manera diferente en el inglés no puedo hacer como trasladar la gramática exactamente como funciona en español a como la tenemos en inglés son gramáticas que trabajan de una manera bastante diferente a continuación te presento un ejercicio que nos dice completa las oraciones con la forma correcta del verbo en el modo indicativo o en el modo subjuntivo veamos el primer ejemplo que nos dice luisa deseaba comprar un vestido que no tener un escote muy grande tengo deseaba que hay un imperfecto luisa deseaba comprar un vestido es un vestido no es un vestido específico se está hablando de cualquier vestido que no tener un escote muy grande diríamos luisa deseaba comprar un vestido que no tuviera y usamos el imperfecto del subjuntivo que no tuviera un escote muy grande 2 solo encontramos vestidos que tener escotes muy grandes vamos a decir solo encontramos vestidos que tenían uso imperfecto del modo indicativo que tenían escotes muy grandes porque son aquí estoy hablando de los vestidos específicos que encontramos por lo tanto vamos a tener un indicativo solo encontramos vestidos que tenían escotes muy grandes 3 no vimos a nadie que nos poder colaborar vamos a decir no vimos a nadie que nos pudiera colaborar este es un sustantivo indefinido nadie que nos pudiera colaborar vamos a emplear el imperfecto del subjuntivo 4 necesitábamos a alguien que hacer un sancocho de gallina típico de colombia por lo tanto vamos a decir 4 necesitábamos a alguien que hiciera un sancocho de gallina típico de colombia alguien es un sustantivo no específico vamos a usar el imperfecto del subjuntivo necesitábamos a alguien que hiciera un sancocho de gallina típico de colombia el sancocho de gallina es un una es como una sopa de gallina o de pollo muy bien continuamos seguimos con el ejemplo número 5 la empresa buscaba a alguien que saber hablar alemán y francés vamos a decir la empresa buscaba a alguien que supiera hablar alemán y francés buscaba a alguien es un sustantivo indefinido no es específico que supiera hablar alemán y francés usamos el imperfecto del subjuntivo 6 ellos no querían aquí hay un imperfecto que nosotros les ayudáramos con la mudanza ellos no querían que nosotros les ayudáramos con la mudanza tenemos un imperfecto aquí bueno vamos a usar el imperfecto del subjuntivo 7 no había ningún gimnasio que tener piscina sauna y sala de masajes nos va a quedar no había ningún gimnasio que tuviera piscina sauna y sala de masajes también aquí hay un imperfecto 8 tengo un compañero de trabajo que ser alemán vamos a decir tengo un compañero de trabajo que es alemán aquí es un compañero de trabajo es una persona específica es un sustantivo definido digámoslo así vamos a usar el indicativo es presente del indicativo 9 ella no compró ningún libro que tratar de remedios caseros ningún libro aquí no hay un sustantivo específico vamos a decir ella no compró ningún libro que tratara de remedios caseros vamos a usar subjuntivo número 9 10 lucy quiere unas botas que tener tacón alto aquí unas botas ella quiere unas botas específicas unas botas que tengan tacón alto entonces también vamos a usar el tengan lucy quiere unas botas que tengan un tacón alto muy bien bueno amigos este es el final de la clase número 19 sobre el uso del subjuntivo en español así que bueno espero que esa clase sea de beneficio para todos nosotros y que aprendamos algo nuevo en relación con este tema recuerden por favor suscríbanse totalmente gratis a este canal comenten y comparten con sus amigos familiares compañeros de trabajo compañeros de clase regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase mi nombre es Raúl Joven León por favor envíame tus comentarios sugerencias o inquietudes bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com recuerda que si quieres tener el material por escrito de estas presentaciones mándame un correo y en ese mismo correo yo te mando los pdf del modo subjuntivo bueno yo espero verte en la próxima clase también quiero dejarte mis redes sociales para el canal de español Magical Spanish aparezco en facebook también en twitter que tengo la dirección y mi canal de inglés el do you speak english hablas inglés en youtube en facebook y en twitter muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima clase hasta la vista amigos !